Hoy en TV Notas TV Como en el embarazo Lili Brillanti subió a 28 kilos y apenas ha bajado 18, su compañera Raquel Vigorra se la llevó a clases de spinning. La conductora pesa actualmente 70 kilos y aseguró que tendrá que someterse a una fuerte disciplina para recuperar su figura. Michelle Brown regresó a México tras 9 años ausente en la pantalla chica y nos comentó que está feliz con el protagónico que hará en Los Rey. El actor nos contó que después de vivir en diferentes países encontró el amor en una actriz colombiana de nombre Margarita. A sus 34 años Ana Serradilla pronto se casará con el productor Héctor Sampiero, con quien vive desde hace un año. Emocionada habló sobre los preparativos de su boda, aunque no mencionó la fecha del evento, sí dijo que entre sus planes también está ser madre. Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez se encuentran muy preocupados y es que se dio a conocer que unos archivos digitales propiedad del marido de la cantante fueron robados. Estos contenían canciones inéditas, archivos financieros, fotografías familiares y videos donde se muestra a la cantante en momentos de mucho amor. Parece que el romance entre Katy Perry y el músico John Mayer ya es un hecho, pues además de que pasan mucho tiempo juntos y se les vio en una fiesta de piscina, ahora hay quienes aseguran que pasan muchas noches bajo el mismo techo. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Además, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto es TV Notas TV.